El pasado martes Cristiano Ronaldo celebró su cumpleaños 38 y lo hizo con un pastel especial y en su compañía de sus compañeros. El equipo árabe publicó en sus redes sociales un video en el que se ve como el astro portugués sale de los vestidores para llegar a la cancha donde estaba el pastel con los colores del equipo y decorado con una fotografía en la que está acompañado por su familia. CR7 sonrió a ver el detalle del equipo al tiempo de que sus compañeros se reunieron a su alrededor para cantar el tradicional Happy Birthday y aplaudir al ganador de los cinco balones de oro. Felicitaciones a Cristiano.